Más información www.mesmerism.com Nuestro hijo, ayúdenos, ayúdenos, por favor. ¿Y esta por qué? Yo que tengo tanto rato de estar aquí para mí. Y no me dejes entrar a mí porque la jacete en Corea de Amigo. Que tengo tanto rato. ¿Se oye usted? No sé, usted no lo vio a escapar en Anderson. No sé. Un muchacho del barrio me dijo que ellos estaban juntos. No lo he visto. ¿Dónde está Anderson? Adentro. Se lo van a llevar. ¿Para dónde? Carepa. ¿Usted entró? Sí. Le toca entre él y dicen. Vea, hable con ese militar. Él le colabora, insisto. No, por favor. No, pero por favor. No, pero por favor, el nombre de favor tan grande, señor. ¡Señor! 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 ¡Señor!